¡Salud! 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 Padrillo, propiedad que nos han vendido en su despacio de papelillo. Casita del alma mía, si la magia que tengo aquí fuera verdadera, casita del alma mía, yo te juro que mi hechizo borraría al ladrón que tus penitas no me duela. No ves lo que te pasa, que te come desde afuera, que está el enemigo en casa y andando por tu bartera. ¿Quién te viene engañada con un milagro que no te muera? Ah, 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 ah a la mujer gaditana con falsas que vienen últimamente colecas de puñal y de cuchillo y un cante donde dentro no me explico que yo quepa un huequecito para dejarle que yo brillo y cómo puede ser tanta de gana que lo nuestro la olvidamos si siempre le cantó a la gaditana tan adentro su paisano el que me quite la razón le digo yo siendo de Cádiz no es un hombre gaditana yo siempre había pensado que va a cantarle a mi tierra que hacerle música y letra cualquiera está facultado sin la cultura que cierran los bohemios y profetas sin estudio bajo el brazo y sin la filosofía que toda la mente la magia del arte que no pondría ser de Cádiz cada día Cádiz de mi corazón Cádiz de mi corazón que lo digo más sencillo que lo digo más sencillo y se plantea el señor en el fondo aquí en el fondo aquí en Junquillo Cádiz de la libertad que lo digo más sencillo y se plantea el señor y se plantea el señor un sendero que a mí me diga del norte y rumbo de Cicero y un poco los alquilegios que me conduzcan a mi destino y una musiquilla toco más que me saque de esta negrura hasta que poquito a poco se van abriendo las espesuras y de pronto mi camino caminito que me llevan quiero al laito de lo que más quiero la pasión y razón por la que me encuentro aquí emoción, arrisón, de muralla donde nací caminito y esto de mi cari ya lo hago pienso, pienso caer borraré esta negra maldición así que volveré a la tierra que me parió 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 so